Cuando la descubres te cambia la vida y es que el reposo amasa la masa. Tú pones las reglas del juego. Yo he acabado haciendo pan a las 3 de la mañana. Mucha gente que se pone a hacer pan porque como tienes que esperar al pan, esperas, esperas, esperas y al final ya es como hay una voz desde el cuarto como Iván, como esto va a tardar mucho más, pero al final eres tú el que pone las reglas. Entonces, que tienes tiempo, lo dejas más. Que te pese rápido, lo haces más rápido. Una cosa que ha cambiado la panadería en el siglo XX fue la incorporación de la nevera. Amasas el pan, mezclas el pan como acabo de hacerlo y directamente lo metes a la nevera. Al día siguiente, 24 horas más tarde, tú llegas a tu casa, sacas el pan de tu nevera, habrá fermentado con el reposo, incluso si habrá amasado solo, lo sacas, lo dejas un poco que se atempere y lo puedes hornear. Con lo cual, ¿cuánto tiempo has tardado en hacer ese pan? Técnicamente, 26 horas. ¿Cuánto tiempo de tu vida te ha llevado ese pan? ¿Cuánto tarda en amasar esto, en mezclar esto? Un minuto. El sabor de pan viene de la fermentación. Entonces, si tú das muy poca fermentación, tienes prisa, es lo que pasa en muchas panaderías que compras que el pan es soso, tu pan no sabe a nada. Y encima, se pone duro enseguida. Si tú vas con tiempo, dejas que tu pan fermente, tu pan sabe, tiene aroma, y encima dura más. La ley básica de las fermentaciones, cuanto más tardas en hacerlo, en fermentarlo, más dura fresco. Cuanto más rápido vas, menos dura fresco. La gente en casa, una idea buena es que vaya sin prisa, que lo disfrute. Que disfrute. En el siglo XXI, lo que pasa es que vamos todos petados. Estamos con el móvil, mirando el Twitter, el WhatsApp, todo es como prisa, 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 que llego tarde al metro. Pero el pan, a mí lo que me fascina, a mí lo que me cambió la vida y lo que intento transmitir es que el pan te da otra visión del mundo. Te cambia, porque la duración, la lentitud son otros. Es como tu percepción de la vida es otra por completo.